y ya y ya vaya pues y a la mera que va a estar moviendo en chaleco Si hombre, la mena jera sin charles. Vamos a ver la jefa. Mira abuela aquí. Se enfermo hoy. Se enfermo? Por que? Por estar aquí? Dice que el alumno se me da y se fue. Si no? Me agarró. Hoy apesta bastante. Es mejor aquí afuera porque Dios me guarde. Si hoy apesta demasiado. Los otros aquí sufrimos. Ahí sirvieron. Enfocar para allá. La basura es exagerada. Aquí está hongo. Hay hongo. Hay hongo. Son hongos. Son hongos. Y vendrían todos? Ahí están todos. ¿Tienes hongos? Ahí está bien. No, hasta arriba. Decidas que vengan todos por favor. Venganse a hacer una. Venganse. Dime que hoy está demasiado el mal olor. Hasta se enfermo muchachos. Te digo a vos. Se siente bastante. Queda por la lluvia. Sí. Por la lluvia. Por la lluvia. Sí. Quieren ganas. Quieren ganas. Quieren ganas. La verdad que acá trabaja la gente fuerte. Muchacha. Ah, checha. No cualquiera trabaja. No cualquiera trabaja. Aquí no cualquiera trabaja. Aquí no cualquiera trabaja. Aquí ya se han venido algunos para ir. Mira la rienda del pollo. Como les queda el chaleco. Aquí no es cualquiera. Para navidad empiezan a venir la gente. Para navidad. Y si ustedes. Y si ustedes. Si a ustedes. Proveyeran de otro trabajo. Hey. Aquí también abrazándome el muchachón. El que miraba así por el video. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Quiero ver. Hacela. Quien está trabajando. Pero digo yo si. Buenos días Willy. Hey. Mira. Cómo amaneció. Te quito la gorra. Mire pues. Déjame mi gorrita. ¿Qué tal? ¿Y el chaleco lo arregló? No. ¿Cómo chiquito la mirada? Es que anda abajo. Le lo dolo a mi. ¿Calidad? Ando. Te lo voy a mandar a arreglar. ¿Se puede? Se puede. Ya. Se puede. ¿Se puede? Ay. Yo no fuera que se hable para de planchar. Se fuera. Es pero también me gusta. ¿Qué? Lavar. Planchar. Lavar. También. Yo no plancharía. A un poco de otro. Yo prefiero ponérmela toda churuquita. Como saliendo el pescoso a la vaca. Pero voy a planchar. A un poco de otro proyecto mejor. Bueno. Nosotros aquí del alcalde no teníamos un trabajo. Lo que digo. ¿Qué hombre? Nada. No tenías de barrio ahí. Sí hombre. Tienes papel. Sí porque es de trabajo y de duro. 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 Un día los va a sacar de aquí a todos. Meramente yo. Un día aquí. Sí. De duro. De ahí que se van a fregar los que trabajan. Los que compran. Los que compran. No van a. Ya no lo compran aquí ya. Ya el día que van de hoy es como 250 pesos. 250 pesos. 250 pesos. En 15 días. En 15 días. Reciclaste en 15 días. En 15 días. Es poco. Es poco. 250 quetzales en 15 días. Estamos hablando de. 30 dólares. De 30. En dólares va. Siempre hablamos de. De dólares para la gente que está en Estados Unidos. Va que. Si hablamos de 100 quetzales. 200 quetzales. 250 quetzales. Si ellos no son de Guatemala. No saben cuánto es. Entonces en dólares. Estamos hablando como de 30 dólares. 250 quetzales. Que él hizo. En 15 días. En 15 días. Nosotros lo mantenemos aquí. De las cositas que hagamos aquí. De lo que encuentran. De lo que vendemos ahí. De las cositas. De las cosas que vamos para comer. De las cosas que vinilamos. De las cosas que vinilamos. Si. De las cosas que vinilamos. Si. De las cosas que vinilamos. Si. La verdad que es difícil. Este trabajo no cualquiera lo hace. No cualquiera. No cualquiera lo hace. Ahorita están cerrados los carros. Ya le digo a la mayoría de la gente. Es que todos. Casi todos vinimos. Mira. El Mosquerío está allá. Mira en medio de las dos mujeres. Para adelante. ¿Se va a hacer cala? 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 Para que vean. Como hierve de mosca. ¡Nos vemos! Aca de este. Aca de este. Aca de este. Oca. Parque, aca de este. Aca de este. Aca de este. Mira. Se va a hacer cala. Es un punto de un lugar. Se va a hacer cala. ¡Vacacil! ¡Aca! 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 Se va a ir a hacer la... La línea para el desperado. ¡Aca! Allá. ¿Allá? ¿Allá vas tú? Ay, ay, yo soy de acá para ti ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? El chaleto me olvidó ¿Cómo se llama? Yo me llamo Jesús ¿Alguien se fue? Ah, se lo olvidó traerlo hoy Ah, bueno A mí también, güey, se me olvidó traerlo Ah, se lo olvidó Traten de traerlo, porque como es para eso ¿Va que sí? Ah, ya lo voy a necesitar Va, pues Es para trabajar Va, pues, ahorita la vamos a dar conmigo ¿Qué tal? Gracias, hermano Miren, mi gente Miren la cantidad de moscas, miren eso Miren eso Díganme ustedes si es fácil Ahora mismo, a mí se me están parando las moscas acá Podría mostrarles que Que se me están parando las moscas en el cuerpo Los brazos, a veces está en la cara Se le paran a uno Porque es cantidad Miles de miles De moscas La verdad que la situación es difícil acá Ahora mismo dicen ellos Me gustaría Salir de acá Ya Me gustaría salir de acá Ahí ya estamos en el video Hola Hola Hola, ¿cómo están? Bien Bien, bien ¿Requete bien? Bien, la chanquilla Al lujo Al lujo Al lujo A ver, al lujo Al lujo Bueno, pues Bueno, pues María Burgos María Burgos Ella fue la que mandó un almuerzo para ustedes Se ríe ¿Cómo se llama? María Jumbo No, María Jumbo, no María Burgos María Jumbo ¿Vos Jumbo querés? Jumbo querés Bueno, pues Le vamos a ir dando A los niños Le damos el juguito Y los A los niños primero Pues vamos Sí Vamos le entrando Hoy vino más grande El pedazo Hoy viene como agarrarlo así ¿Le dieron sandía al primer niño? Sí El primer niño Sí Ajá Papá chiquilla Viene ¡Hola! Gracias Vaya Doña María Burgos Diga Gracias Doña María Burgos Gracias María Jumbo ¿Cómo se llama? María Jumbo María Jumbo María Jumbo Venga, Juancito Gracias Gracias Vaya No lo veo carse Ajá Se ve en calidad Con el chaleco Gracias Doña María Burgos Por el almuerzo Vaya Está bien Ahí le va a escuchar Gracias Doña María Burgos Ahí está Gracias Doña María Gracias Doña María y Don Will Ajá Gracias Doña Burgos Doña Burgos Doña Burgos Doña Burgos Doña Burgos Gracias Doña María Burgos Gracias Doña María Burgos Ajá Que el Señor le bendiga El Señor le multiplica Reina del pollo Gracias 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 a Dios En primer lugar En segundo Doña María Burgos Y aquí a Willy presente Y a todos los que hacen posible El canal de Yo Soy Willy Muchas gracias Y bendiciones A donde sea que se encuentren Vaya Doña Betty Gracias Doña María Burgos Ajá Gracias porque yo tenía hambre Y mire Ella los montó conmigo Gracias Gracias a usted Yo le dije a usted Tengo un hambre Le dije Gracias Pero hambre Gracias a Willy Va pues está bien Gracias a Dios Y a Doña María Burgos Y a ustedes también Por tomarse su tiempo Va está bien Gracias Va está bien Gracias Va está bien Muchas gracias Doña María Burgos Y a ustedes también Dios los bendiga Va Muchas gracias Doña María Burgos Muchas gracias Checha Checha Mero mero Camaronero Gracias Gracias María Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Donde está ella Va Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Doña María Y Dios que la bendiga Va Muchas gracias Doña María Burgos Gracias 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 Burgos Y bendiciones Don Mi querido Que siempre Somos reconocidos Pocito lindo Gracias Muchas gracias A Doña María Burgos Y a ustedes también Va está bien Gracias A Doña María Burgos Y gracias A ustedes también Por Dios Que le derrame bendiciones A donde quiera Que sea Va está bien Gracias 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 Don Willy Va está bien Que usted los trae Y así lo aprovechamos Va pues ¿Qué te lo mandaron a hacer especial para vos? Gracias Don Willy Y a Doña María Va está bien Gracias a ustedes Y a Doña María Gracias Doña María Burgos Sí Que la bendiga Y a ustedes también Que nos bendiga Quédese por aquí Un ratito Ustedes Quédese por aquí Quédese un ratito Por ahí Gracias 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 Muchas gracias Tía Ponga usted eso En un solo guante Y a mí te que me venga A grabar aquí Ven aquí Sí Vamos a hablar Venga Por acá Lo sombra Porque aquí Le mandaron algo Vale Está poniendo Que son Para disfrutar Este A usted A usted A usted A usted le mandó José José Ramos Y su esposa Le mandaron Un dinero Entonces Yo se lo voy a entregar Ellos quisieron Mandarle algo Y Pues es una bendición A mí me alegra De saber Que Que Algunas personas Pues le mandan ¿Tía? Aquí tenemos Cien 200 300 500 500 50 600 560 Que sales José Ramos y su esposa Dice una parte de la Sagrada Escritura Honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Traer todos los diez A las bolí Y haberá comida en mi casa Y probadme en esto Dice Jehová de los ejércitos Y verás que abriré las puertas de las cierras Y derramaré bendiciones Hasta que sobreabunde Yo le agradezco a José Ramos Y a su querida familia Su esposa, sus hijos A donde están, a donde se encuentran Que Dios los bendiga, que Dios les derrame muchas bendiciones Que Dios Le provea todo lo necesario Que ellos tienen y gracias Porque les tocó sus corazones A ellos de mandarme este dinerito En especial No lo creía Pero como Dios es grande Dios hace las cosas posibles Uno los cree imposibles pero para Él no hay nada imposible Dios es Dios A donde quiera que uno vaya Pero a veces uno se porta mal con Él Pero Dios lo perdona a uno Aunque uno es malo va Pero Dios Se acuerda de uno y le agradezco En especial A usted también Porque usted es el que A usted Willy A su canal Porque usted es el que Hace que esto Sea posible Sea posible Me va a servir de muchísimo Porque yo no estoy bien para trabajar Me siento enfermo Mi trabajo no era de andar aquí reciclando Sino que era tu trabajo Pero así son las cosas Yo no reniego Porque si reniego Le puede castigar Dios Job Que fue un siervo Perfecto Él Recto Recto Y tuvo sufrimientos Y entonces digo yo ¿Cómo no voy a tener sufrimiento? Yo si soy pecador Digo yo Pero Gracias Dios les bendiga A don José Y Crea lo que me va a servir De bastante Ayuda a esto Gran bendición Sí porque Tengo mis hijos Que están Estudiando Tengo uno en básico Y dos en primaria Y Gracias Bendiciones Dios que los bendiga A donde quiera que estén Y a usted también ¿Va a estar bien? Le agradezco mucho a usted Bastante Porque como le digo Usted Es una gran persona Usted también se merece Un lugar Un lugar Privilegiado Pues Usted también se merece Que alguna institución Algo También le dé También a usted Un reconocimiento Por ser una gran labor Usted con sus ayudantes Gracias Dios que les ayude Les guarde Y les protege Muchas gracias Así es Esas son mis palabras Él lo va a escuchar A la esposa Ellos van a estar contentos De escuchar su palabra Vaya Le agradezco Que Dios derrame bendiciones Sobre don José Y a su familia A donde estén Yo les bendiga Amén Pues José Ramos Y su esposa Ahí ven las palabras De agradecimiento Verdad De Edvin 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 Ajá A muchos de ustedes Yo sé Que a él desde el principio Les cayó bien Porque muy educadamente Él cuando va a recibir algo Humildemente Se quita su gorra Verdad Gracias a Dios Y cuando la persona Ven allá a Estados Unidos Que hay gente Posteriormente Que es agradecida Con lo poco Que se les da Eso toca Los corazones De las personas Porque a veces Se les regala Hasta mucho A otras personas No se ve De agradecimiento Y eso pues Como que ya no les toca El corazón A la gente Para seguir ayudando Ajá Es una persona Muy humilde Y es un padre Y es un padre Que Porque lo conozca Es de 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 Yo me alegro Que Cuando alguno De ustedes Va a cualquiera Que le mande Yo me alegro Y créame Que estoy muy contento De que Que ellos le hayan enviado Esta ayuda A usted Y Primero Dios Verdad Van a seguir Ahí Ayudando A las personas Así es Gracias a ellos Porque Dios tocó Y Dios Se los va a multiplicar A ellos En grande Así es Dios los va a bendecir Esas son mis palabras Y que Dios me bendiga Mucho a usted A usted también Willy Gracias Así que mi gente linda Muchas gracias José Ramos Y su esposa Muchas gracias Por la gran bendición Que usted ha enviado A nuestra gente Acá en Guatemala Usted fue el que envió La otra vez Con su esposa Esa gran ayuda De bolsas con víveres Verdad Y Y el refresco Que te los trajo Fue de parte suya De verdad Créame que Que Dios lo va a bendecir Grandemente Porque Dios siempre bendice Cuando nos acordamos Del más necesitado Y La verdad que Acá hay personas Que son muy agradecidas Por ejemplo Acá La reina La reina El pollo Que vaya Porque a ella le encanta El pollo Ella es muy agradecida Y siempre Trata de disfrutar Verdad Lo que se lleva Siempre Siempre está con temas No hombre Llévele Tía Váganle uno Para que le lleve Una hora Para que le lleve Así que Muchas gracias De verdad Miren el niño Está disfrutando Su pedazo de pollo Está rico Está rico Tiene sabor a más ¿Tiene sabor a más de eso? ¿Tiene sabor a más de eso? ¿Tiene sabor a más de eso? ¿Eso es el cantante Que usted me ha regalado? Quiere 25 de menos A la vez Con mi hija Son tres hijas En este tema 25 cada uno Lo repartió en cuatro Se quedó con 25 de menos Con 25 me quedé Pero si no les doy Me queda aquel corazón Que no les doy Sí Cuando uno siente Dale hay que dar Y Dios Porque es porque Dios quiere bendecirlo a uno Una vez me dieron Una bolsa de combustible Había uno Que lo pegaron De la pena De la caña Entonces Estaba aquí De acá Allá De su bolsa Dios bendice Ya vio Por eso Yo desde que Lo vi No Esto es para la niña El pollo Dije yo La neta regaló Dóselo a otra No Esto es para la niña El pollo El pañuelo Ah ¿Ves lo que han puesto? El pañuelo Ah Yo desde que lo vi Lo parté Y la neta se lo estaba dando A otra No dame Le digo Este es de la niña 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 Trabajan acá también La verdad Mi gente Estamos muy contentos Porque Esta La gente Que trabaja Acá El basurero Si Yo no pienso Dejar De visitarlos Ayudarles Porque aunque haya Uno o dos Madadecidos No van a pagar Todos No van a pagar Porque la mayoría Acá son personas Muy humildes Trabajadoras Y No pienso En Por un descontento Que yo lleve Por una persona Dos personas No pienso Dejar de venir Acá Porque el resto Acá no tiene la culpa Entonces Además de que ellos Trabajan Porque se ve Se ve Que si trabajan Entonces No se puede dejar De ayudar Así que Bueno vamos a dejar Este video Hasta acá Porque ya se largó Un poco Muchas gracias Verdad Por esa gran bendición Que han enviado A esta familia Hasta pronto Trabajadoras